Bienvenidos a Conexiones, segunda temporada. Mi nombre es Miguel Monachimo, yo soy el director de Hiperderecho. Para quienes no lo sabían, Hiperderecho es una organización civil sin fines de lucro peruana que trabaja sobre la idea de que la tecnología puede ser una herramienta de transformación social y de liberación individual y colectiva. Que es algo que suena muy chévere, suena muy bonito. Y en la práctica significa que nosotros nos encargamos de que la tecnología siga cediendo esa herramienta de trabajo, esa herramienta de diversión, esa herramienta de revolución, esa herramienta de caos que todos conocemos y de la que todos disfrutamos. Y como parte de nuestro trabajo hacemos un montón de cosas. Y este ciclo que se llama Conexiones es la segunda temporada de este ciclo. El año pasado lo que hacíamos era, nos juntábamos cada mes como una suerte de meetup y invitábamos a personas para que nos den charlas de proyectos que estaban haciendo, de cosas que habían creado, nosotros conversábamos de las cosas que estábamos investigando. Pero este año hemos querido cambiar un poco y este año lo que queremos es hacer un ciclo de conversaciones públicas en torno a las personas, las ideas y los proyectos que están usando la tecnología para transformar nuestro país de cualquier manera, para bien, para mal, no sé. La idea es que hay un montón de gente que está haciendo cosas súper interesantes en el país con tecnología o desde tecnología, que tienen un impacto en lo público y que tienen un impacto en las cosas en las que nosotros trabajamos también, pero que en general nos importan como ciudadanos de este mundo que se llama el entorno tecnológico. Entonces, bueno, esta es una cosa que estamos probando y van a ser, son como entrevistas, pero realmente son conversaciones, la idea es que sean bastante relajadas con distintas personas y hoy tenemos un, la primera edición es con un invitado de lujo, es esto, Bruno Ortiz Viso, está con nosotros, él es periodista de ciencia y tecnología del diario El Comercio, tiene como 15 años escribiendo sobre ciencia y tecnología en el Perú, lo cual parece un montón y es súper meritorio, me parece. Además, él, por el ámbito de las cosas que cubre, él cubre desde el lanzamiento del nuevo iPhone hasta nuevos tipos de enfermedades, hasta el descubrimiento de nuevos planetas, el ámbito de las cosas de las que Bruno escribe es esto, es bastante amplio, además él es profesor universitario en varias universidades, precisamente donde le enseña a nuevos periodistas cómo escribir para el mundo digital, cómo cubrir estos temas, ¿no? Entonces, un par de notas administrativas, esto está siendo grabado, no está siendo emitido en vivo, pero está siendo grabado porque va a ser reproducido como podcast y como video en YouTube, así que si alguno es prófugo de la justicia o sus amigos no saben que está acá o una cosa así, siéntase libre de mantenerse en silencio. Lo que les quiero decir es que si hablan o hacen preguntas, eso va a quedar registrado. Y además tenemos un sistema nuevo que se llama Slido, que si entran a esta página web, slido.com, y ponen ese código, van a poder enviar preguntas para que Bruno las pueda contestar o para que yo se las haga llegar, ¿no? Esto, y bueno, les pido un aplauso por favor para Bruno. Gracias. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Sorprendido por la falta de invitados que han tenido. Por la falta de invitados. Así es, que han tenido que recurrir a mí. Pero es que precisamente esa es la idea, ¿no? O sea, lees, buscar a personas que, yo sigo tus columnas hace un montón de tiempo y yo siento que tienes un montón de buenas historias que quiero preguntarte. Así que, este es mi, realmente, además he cometido un gran error, porque yo nunca en mi vida, yo soy abogado, nunca en mi vida estudié periodismo, nunca he llevado una sola clase de ciencias de la comunicación y mi primer experimento va a ser entrevistar a una persona que enseña ciencias de la comunicación. Entonces, bueno. Bueno, pero quería preguntarte, Bruno, una pregunta que creo que ha pasado de moda, porque ya casi no se pregunta, pero yo quería preguntarte, ¿cómo fue la primera vez que usaste internet? ¿En qué año fue? ¿Qué hiciste? A ver, cuando... Mi primer contacto con internet fue, si es que no me equivoco, en el año 96, más o menos. Estaba en la universidad todavía y yo estudié en la Universidad San Martín. Y dentro de todo, por más que quieran y que se diga cualquier cosa de tal o cual universidad, alguien tuvo la gran idea de que cuando se hizo popular el uso de internet, ya no era un tema de organizaciones gubernamentales o de gente que tuviera mucha plata, sino ya cuando se empezó a ser un poco más popular, que empezaron a salir las primeras cabinas, que no sé si ustedes las recuerdan, las primeras cabinas de internet que te costaban como unos 12 o 15 soles la hora y que habían 3 o 4... ¿Y eran cabinas, cabinas? Porque en una época eran cibercafés y tenían la metáfora de que ibas a tomar un café y navegar. Bueno, eran cibercafés de la época, pero era una cabina, pues, en práctica, ¿no? Y te sacaban un riñón por una hora de internet. El tema es que, como les digo, en la Facultad de Comunicaciones tuvieron la grandiosa idea de contratar una línea de internet para, obviamente, usarla en la facultad. Y al año siguiente, si es que no me equivoco, en el año 97, en las aulas de computación que había, pusieron internet. Entonces, daban, todos los sábados, daban internet gratis para quien quisiera, libre, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. ¿Y tú estabas ahí maratoneando? Pero no porque yo sea o me considere un friki o algo por el estilo, porque en realidad no me considero así. Pero, ¿qué sucede? Que en realidad con el grupo de amigos que tengo, todavía los mantengo, nos daba curiosidad de ir a ver qué cosa era, entonces nos metimos un sábado al salón este de internet y empezamos a ver que había un montón de cosas a las cuales tú podías acceder. ¿Qué fue lo primero que buscaste? Yo buscaba tonterías, me afanaba, ¿sabes qué? Y realmente se van a dar cuenta que es una tontería, me afanaba bajando guiones de películas. Entonces, como a mí me gusta mucho ver películas, y tenía, porque mi hermano también es muy, uno de mis hermanos es muy aficionado a las películas, entonces, él tenía en ese entonces un montón de películas en VHS, entonces, nosotros veíamos y veíamos una y otra vez la película, y yo buscaba los guiones de las películas que me gustaban. Entonces, agarraba, lo bajaba, lo leía, ¿no? Y de repente mandaba imprimir tres o cuatro hojas que más me interesaban, después iba como pavo a mi casa con las tres hojas, ponía la película y empezaba a leer el guión, y ese era mi chongo, pues, ¿no? Y después era encontrar el tema de que te ayudaran a hacer tu correo electrónico, que descubrieras las salas de chat, que descubrieras los miles de sitios que iban apareciendo, que te traían desde información muy interesante o muy formal, hasta sitios que de repente probablemente tampoco ninguno recordará, había uno que se llamaba loquesea.com. Claro que sí. Que era, te ponían cualquier... Un gran caído en la burbuja de las .com. Claro que sí, era un sitio espectacular porque era netamente de entretenimiento, te hablaban cualquier tontería. Y era como la idea del portal de noticias, pero convertido en ocio. Ocio, ocio. Y tú tenías tu correo, arrobaloquesea.com, y era como que el último canto de libertad. Y el nombre era genial. A tus amigos que tu correo era arroba. Y tenías galerías de fotos, era una cosa alucinante. Y así de a poco fuimos, con mis amigos en realidad fuimos metiéndonos un poco en el tema. Por ahí después conseguí, pues, estos kits que te vendían en CDs para tener conexión en tu casa por el dial-up, pero era un tema porque... Y era carazo, además. Además que era carazo. No podían llamar por teléfono. Claro, pero en esa época empezó la cuestión de la tarifa plana para las llamadas de 8 a 8. Ya, pero eso es mucho más adelante. O sea, te ha saltado el 96 al 2002. No, pero estoy diciendo cuando conseguí esa cosa. Que era que levantaban el teléfono y te cortaban la conexión y era todo. Pero, entonces, este es un Bruno del año 96 que descubre internet, pero es un Bruno que ya estudia ciencias de la comunicación en la universidad. Entonces, cuando tú estudiaste, empezaste a estudiar ciencias de la comunicación, y querías ser periodista. Que para ponernos en contexto, yo empecé a estudiar en el año 95 y acabé en el 99. Entonces, como que la mitad de la carrera descubrí internet. Y tú querías ser periodista, pero la idea de ser un periodista dedicado a la ciencia y la tecnología, ¿ya se te había pasado por la cabeza? Lo que pasa es que mi carrera en general es un poco, yo creo, haciendo una retrospectiva, un poco el reflejo de ir aprovechando oportunidades. Yo postulé en la universidad con la intención de ser productor de televisión. ¿Porque te encantaba el cine y el audiovisual? En mi test de orientación vocacional, salía que o era abogado o sacerdote, me quedé en cerdote nada más. Pero no salía nada de televisión, no era por el estilo. A mí me gustaba, en realidad. Y digamos, ciencia de la comunicación era algo que se le acercaba. Bueno, donde yo estudié, había cursos de tele y eso, bueno. Dije, vamos a ver. Y estuve con esa idea, en realidad, como hasta tranquilamente quinto o sexto ciclo. Sucede que en la época que yo estudiaba en la universidad, en la San Martín, tenían demasiado, no demasiado, porque nunca es demasiado, pero tenían un montón de cursos de redacción. Tenías redacción uno, dos, tres, cuatro, y de ahí tenías como tres o cuatro cursos más de periodismo especializado en donde te enseñaban a escribir según tu especialización de ese ciclo. Por supuesto, llevé un periodismo científico en una de esas especializaciones, pero de lo que yo recuerdo, en realidad, no es nada de lo que termino haciendo un poco ahora, ¿no? Pero sucede que a la fuerza, como que aprendí a escribir, que no era realmente, o sea, yo sabía o tenía cierta habilidad para escribir, pero no era para lo que yo estaba estudiando. Pero por las circunstancias, tuve un poco más de habilidad. Me propusieron para formar parte del primer grupo que creó el periódico, el primer periódico que tuvo la Facultad de Comunicaciones de la San Martín, que se llama Redacción, es el grupo que inauguró ese periódico, que hasta ahorita sigue funcionando. ¿Qué tiene sentido ponerle nombre a un periódico necesitario, el nombre que podría llevar tranquilamente a un curso? Claro, pero ahí jugaban con el logo que era Red, Acción, y eso que se te inventan. Los noventas. Así es. Y si dieras la tipografía, peor todavía. Y la cuestión es que, de todos los preseleccionados, eran 20, yo me acuerdo que bajé al taller porque la profesora me había recomendado, y yo era el que no tenía nombre, yo era el puesto 20, porque mi nombre no estaba en la lista, o sea, como que entré de refilón. Y nada, ahí me acostumbré a escribir, escribir. Tuve suerte de que luego, en el año 99, que fue mi último año de universidad, una profesora que justamente era la que era tutora de este taller, me jaló al diario para hacer unas prácticas. Seguí escribiendo ahí, terminaron mis prácticas, regresé a hacer mi último ciclo de la universidad, y mientras estaba haciendo mi último ciclo de la universidad, me volvieron a llamar del diario, pero para la web. Todavía no para ciencia o tecnología, simplemente para lo digital. Para la web. Entonces yo me acuerdo que me entreviste... Que era una cosa rara también en esa época. Claro, ¿por qué? Porque en ese entonces el comercio lo que quería era empezar a transformar su diario, su versión digital que tenía, que era simplemente volcar el papel al punto com, y a empezar a tener un portal de noticias. Entonces yo he tenido la suerte de participar en esa transformación, de ser un simple repositorio de la parte escrita a empezar en la transformación a que se vaya actualizando minuto a minuto. Entonces yo me acuerdo que en la entrevista de trabajo con el que era jefe entonces, me dijo, ¿y tú qué sabes de internet? Escucha, usuario promedio, o sea, no sé más, no sé menos. O sea, hacer esto, esto, esto. Ah, ya, perfecto. Y en realidad yo estuve así hasta el año... Bueno, trabajando en la web formalmente hasta el año 2006. En ese interín hice de todo. Escribí en la web, estuve a cargo de un sitio de deportes, estuve viendo noticias generales, etcétera, etcétera. Y en el 2000... Y también ya colaboraba desde antes con el papel, porque nos pedían colaboraciones sobre temas de tecnología. Y ahora es donde quiero linkear un poco el tema de las oportunidades. ¿Por qué? Porque para la visión que tenía la gente de la redacción, si yo trabajo en la web, yo debo saber de tecnología. Cosa que no necesariamente es así. Sí, entonces como había ese prejuicio, mi jefe a una compañera de mí nos instaba a que escribamos para el papel. Entonces hacíamos notas para el papel de tecnología, ¿no? Yo me acuerdo una nota que fue muy malísima, que era sobre un sitio que se llamaba amen.com, ¿no? Que era un sitio donde tenías la oración del día, y esas tonterías que uno a veces publicaba en el papel porque eran novedades, porque nadie sabía qué cosa había en internet. Después publiqué, me acuerdo, sobre un servicio que había en Argentina, que era súper loco para esa época, pero ahora lo dudé, si era una tontería, que era un servicio postal para los que no tenían, para los que querían usar email, pero no tenían. Entonces tú tenías un email, pero yo no tenía email, y no tenía la menor idea, la menor intención de tenerla. Entonces este servicio lo que hacía era que tú le mandabas el email a ese servicio con la dirección postal, entonces este servicio imprimía la carta y me la mandaba a mí. Habían reinventado el telégrafo. Así es. Entonces ese tipo de notas escribíamos porque eran curiosidades de las que había en servicios curiosos que tú encontrabas en internet, y bueno, había una pequeña sección de tecnología. Pero en el 2006 ya pasé formalmente a papel, y a escribir en una sección en donde el foco era básicamente temas de ciencia y tecnología, ciencia más orientada hacia el tema de salud en ese entonces, y tecnología básicamente es lo que yo vengo escribiendo, salvo algunas veces en donde yo trato de irme por otros lados, por lo general escribo temas de consumo. O sea, todas las cosas que podemos comprar en cualquier sitio. Te estás adelantando un poco porque me interesa, me parece curioso que tú hayas terminado de formarte como periodista hacia el final de la década de los noventas, y hayas terminado decantándote hacia la tecnología, o a trabajar en lo digital, en plena época en la que precisamente todo el mundo estaba huyendo de ese mercado, porque era la burbuja de las .com. Claro, en realidad, como te decía, fueron oportunidades que yo fui aprovechando, o sea, no entré para estudiar, para escribir en un periódico, terminé escribiendo en un periódico. Cuando termino de trabajar en la web, me dicen, oye, ¿te quieres quedar para la web que la queremos cambiar completamente o quieres pasar para el papel? Entonces, yo me puse a pensar en ese momento, desde el 2006 dije, oye, estoy haciendo la carrera al revés, la gente está yendo el papel para la web, y yo me estoy viendo de la web para el papel. Pero era que en realidad yo ya había pasado por una etapa muy interesante en realidad y muy enriquecedora para mí en la web, y quería regresar a hacer un poco la experiencia de papel, que en realidad es otro ritmo, te da otro tipo de conocimiento, de experiencia, y además era un reto bonito porque la idea era como que reformular una sección que había quedado un poco en el limbo y justo estaba orientada hacia las cuestiones que ya en ese momento me estaban empezando a llamar la atención. Entonces, aproveché la oportunidad que se me presentó nuevamente, pero aún así esto no ha significado que yo me vaya completamente al papel, porque por cuestiones lógicas, ahora escribo para el papel y escribo para la web de nuevo. Entonces, como que he cerrado un poco el círculo. ¿Tú recuerdas experiencias previas de divulgación de tecnología en el Perú de esa época, la época en la que tú eras estudiante, de los finales del 90, inicio de los 2000? O sea, me acuerdo que por ejemplo había esta revista PC World que tenía su edición peruana. Claro, había, yo me acuerdo en el Guerrero Expreso había un suplemento de tecnología que justo yo después por cuestiones de trabajo tuve la suerte, tengo la suerte de conocer y mi amigo hasta ahora, Huilde Rojas, que se encargaba de que él es en realidad uno de los primeros tipos que escribía de tecnología en el Perú. Pero en realidad, no, pues no, no, no hay, no ha habido muchos espacios, es más, estamos hablando de hace qué, 10, 15 años, si no son más, si no son 20 quizás. Pero ya pues, vengamos a la fecha de hoy, 20 años después, pongámonos a pensar cuántos espacios tenemos en medios de comunicación abiertos, masivos, en donde nos hablen de ciencia y de tecnología. No hay, o son muy contados. Y ahora, claro, ahora quisiera que hablemos más de tu trabajo actual, de tu trabajo en tecnología. Una de las cosas que más me llama la atención de ti, de tu trabajo, y tú lo has mencionado, es que tú escribes para el comercio y escribes para el papel, con lo cual probablemente tienes una audiencia increíblemente más grande y más diversa que la que puede tener un chico escribiendo un blog de reseñas de videojuegos o una persona haciendo un blog sobre fotografía. ¿Qué tan distinto es escribir en este contexto sobre tecnología? Porque tú además eres blogger y también, o sea, tienes otros contenidos que tú sacas de forma independiente. Entonces, por eso te pregunto, ¿cómo te sientes en cada espacio? Bueno, también es un tema de costumbre, tantos años escribiendo para el diario. Lo que pasa es que cuando tú escribes para, como en mi caso, para un medio de comunicación en particular, tienes que ceñirte a ciertas normas que son las que dicta el estilo de ese medio de comunicación. Desde, por ejemplo, no sé, cuestiones de forma, desde dirigirte a tu audiencia en tercera persona, o sea, yo no puedo tutear a mi audiencia, oye, tú que te compraste, no, usted, ¿no? Por ejemplo, es una cosa muy, que parecería mínima, pero en realidad es algo muy serio para el tema del diario. Desde eso hasta, no sé, pasando por temas de ortografía, de que, por ejemplo, en el diario no dices bebé, sino dices bebé, o sea, esas cosas tan simples. Entonces, lo que hace es, si tú a todo eso le sumas el hecho de que tu audiencia es una audiencia general, ¿no? De que no es un público especializado, eres lo que se le llama, trabajas en un medio generalista. Como te comentaba antes de empezar, yo cuando empecé a trabajar aquí me dijeron, tú tienes que escribir un texto que te lo pueden tener un chico de 12 años y una persona de más de 80, y que no solamente te lo pueda entender, sino que también pueda, digamos, comprender la idea que tú le quieres compartir y que, como tú también me comentabas, que saque algo, ¿no? De eso que yo le estoy tratando de contar. Entonces, en realidad eso te, depende cómo lo veas. Si tú eres una persona que estás acostumbrada a contar mucho las cosas en detalle, de repente se te va a hacer muy complicado si es que eres muy detallista en ciertas cosas. Por el otro lado, tú podrías tener la idea de que de repente, ok, ya, entonces tengo que contar las cosas muy en general. Y tampoco es tan así, porque justamente como tu audiencia es tan diversa, y por más que, por ejemplo, tú estés dando el mismo tema dos o tres días seguidos en una misma semana, tú tienes que asumir que tu lector probablemente ese día sea el primer día que está leyendo esa nota. Entonces, si yo, por ejemplo, menciono UTEC, en la primera mención tengo que poner Universidad de Tecnología y Ingeniería, entre paréntesis UTEC, y en la segunda mención pongo de nuevo ya UTEC. Pero, o sea, por ponerte un ejemplo. Entonces, pero ese reto es muy similar, el reto de dirigirse a una audiencia general, es un reto que a mí me llama la atención porque es un reto, por ejemplo, que una organización como mi padre derecho comparte, al momento de dirigirnos y distribuir nuestros mensajes, ¿no? O sea, nos pueden leer personas de diversos rangos de edad, diversas especializaciones. Y también es un reto que yo me imagino que comparten emprendedores tecnológicos que están hablando de un producto y tienen que vendérselo a distintos tipos de personas. Tú has desarrollado como estrategias o tienes tips de cómo hacer que, cuando hablas de cosas de tecnología, cómo hacer que la gente te entienda. Es algo súper difícil sin sonar un loco, sin poner una barrera entre tú y tu audiencia. Lo que pasa es que, mira, lo chévere que tiene internet es que se basa en los nichos. Tú tienes un espacio para todo. Tú puedes tener el gusto más específico que se te ocurra y probablemente vas a encontrar a alguien que ha creado contenido de ese gusto. O sea, te gusta, no sé, el cine ruso de la década de los 40 en blanco y negro, mudo. Y de repente encuentras que hay un grupito que le gusta eso. Claro, que es la economía de la larga cola. Claro. Entonces, el tema es que tú ahí tienes dos opciones. Si es que, por ejemplo, vas a crear solamente contenido en digital o te diriges solamente a ese grupo o tratas de ser un poco más general como es un medio de comunicación tradicional. Yo creo que en ambos casos, por más de que seas especializado, como si te diriges a una audiencia más amplia, igual no tienes que dar por sentado que todo el mundo sabe o da por hecho algo que te estás contando. O sea, siempre en algún momento vas a tener que bajarle un cambio y vas a tener que explicar de repente un proceso o de repente clarificar un concepto para cerciorarte de que lo que estás contando va a ser aprovechado correctamente por tu audiencia. Por ejemplo, y lo que estábamos conversando antes de empezar, en el caso mío, cuando yo escribo sobre tecnología, cuando yo hago una reseña de un equipo, yo prefiero en realidad, en lugar de decirte o de quedarme en... Ponte, cuando te hablo de una pantalla. Ok, yo sé que tengo que decirte de qué tamaño es la pantalla, porque ese número es un número que para el consumidor se ha convertido en información valiosa. Es un elemento de comparación. Claro, porque quiero saber si la pantalla es mucho más grande o mucho más chica del teléfono que tengo hoy. Si es de 5 pulgadas, 5,7, 6, 4, 3, lo que quieras. Ok. Pero de repente yo no voy a entrar en el detalle a decirte cuál es la densidad de píxel por pulgada. O sea, cuántos puntitos entran en cada pulgada de pantalla. O decirte cuántos nits tiene para que entiendas cuánto es el brillo y esas cosas. Porque en realidad es información que está, es información que tú tienes. Pero a mí particularmente, yo siempre trato de ponerme en los zapatos del usuario, pero no del usuario especializado, sino del usuario que va a una tienda y dice, a ver, me quiero cambiar de teléfono. ¿Cuál me compro? Que es la pregunta que me hacen a mí. Entonces, yo trato de ponerme siempre en ese supuesto. Y entonces, ¿qué le digo a alguien en mi reseña? Mira, oye, el teléfono es bien brillante. O sea, los colores se ven muy bien. Pero que de repente sales a la calle y si lo ves bajo el sol va a tener mucho reflejo. Demasiado reflejo. O si estás viendo Netflix en un brillo medio, pucha, lo ves bacán. O si usas pantalla completa se ve muy bien. Si usas pantalla recortada se ve muy mal. ¿Me entiendes? O sea, trato en lugar de entrar al detalle técnico de un componente en particular. Seguimos con el ejemplo del celular. Yo prefiero contarte cómo fue mi experiencia. ¿Me entiendes? Porque me parece que de esa manera voy a poder, lo que yo estoy contando va a poder llegar a un grupo un poco más amplio que a los que realmente están interesados en la cifra o en lo que tranquilamente podrías encontrar en una hoja de especificaciones. Entonces, si lo vas a encontrar ahí, ¿para qué me vas a leer? Y eso es en términos de elegir tu lenguaje. Pero tú que tienes este mandato tan amplio de cubrir ciencia y tecnología, me imagino que también piensas en tu audiencia al momento de elegir los temas. Claro. Que vas a cubrir, ¿no? Claro. ¿Cómo eliges de qué escribir? Yo me volvería loco porque pasa tantas cosas. Lo que pasa es que depende mucho porque, por ejemplo, en el diario cuando escribimos sobre ciencias por lo general ya tenemos una idea de cuáles son los temas que son mejor recibidos por la audiencia. Por ejemplo, los que tienen que ver con salud sabemos que ¿qué nos va a leer la gente? Temas de cáncer, temas de Alzheimer, temas de autismo, ¿qué más? No sé, algún procedimiento nuevo, alguna máquina que hace que un tratamiento lo puedas hacer mucho más rápido y que la recuperación sea mucho más eficaz, etcétera, etcétera. O sea, ya hay cosas como que están identificadas y sobre eso podemos jugar. Por ejemplo, hay un tema que es muy, que de repente a algunos les puede parecer muy lejano pero que, por ejemplo, cuando nosotros lo ponemos en la web, en la web funciona muy bien que son los temas de astronomía. Astronomía. No gastronomía. Que eso funciona demasiado bien. Sí. Ahora, yo tengo mi propia versión que yo creo que funcionan bien porque como todos tenemos esta este morbo por saber cuándo nos vamos a morir y particularmente si nos vamos a morir porque nos va a pasar un asteroide por encima o va a venir el meteorito que mató a los dinosaurios dando la vuelta y ahora para matarnos a todos. Entonces, yo creo que eso es lo que hace que la gente se interese en astronomía sin necesariamente ser expertos en el tema. Y sin dos supervivencia. Claro. Te pongo otro ejemplo. En astronomía hay unos términos, en términos astronómicos el rozando y muy cerca es en realidad recontra lejos. Porque estás hablando pues de distancias en el universo, pues, ¿no? Estás hablando de años luz y cosas así. Entonces, tú encuentras la nota que dice, ¿no? Asteroide A344J pasará rozando la Tierra el 10 de noviembre no sé, 8 de la noche. La gente se friquea, vamos a morir, agarra tu mochila de emergencia, no sé. Pero claro, ese rozando es, no sé, pues, de repente dos distancias de aquí a la Luna. Pero para la astronomía eso es rozando, pues, ¿me entiendes? Entonces, a veces queremos jalar un poco estos temas que sabemos que funcionan gracias a las métricas de la web y ponerlos en el papel. Pero a veces te encuentras pues con temas muy complejos como las ondas gravitacionales que si me preguntas qué son en este momento no te voy a saber responder porque son temas muy complejos. O de repente que venga alguien y te diga, uy, salió la noticia de que el científico fulanito encontró un dato que refuta la teoría actual de las cuerdas. O sea, la teoría de las cuerdas es una teoría súper compleja. se puede explicar muy bien pero tienes que explicarlo a alguien que sepa. Yo no. Entonces, hay veces que sí nos hemos arriesgado con algunos temas porque consideramos que son muy importantes para la gente. Eso te iba a preguntar porque suena como si simplemente das lo que la gente quiere pero no hay un criterio editorial y dices no, esto es realmente importante. Lo que pasa es que nosotros tenemos que también ir viendo cuáles temas no solamente por como los encontramos en nuestras fuentes de información sino al leerlos y al analizarlos darnos cuenta de que lo que tú puedes aprender de ese tema te va a servir para algo. Entonces, ahí ya le ves no solamente de repente la cuestión del impacto sino la relevancia que va a tener dar esa noticia. Mira, te daría el ejemplo de tecnología pero va a parecer mucho más frívolo. Pero dale. El lanzamiento del iPhone. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque sabemos que la gente que no se va a comprar el iPhone porque no tiene plata para comprarse el iPhone quiere saber qué tiene el iPhone nuevo y cuándo va a llegar al Perú aunque no se lo pueda comprar. Pero sabemos que eso va a funcionar. Pero después viene pues el lanzamiento de un Android que es igual en características pero de repente un poquito más barato igual funciona. pero yo por ejemplo en particular me he podido dar el lujo de ir metiendo por ahí algunos otros temas que no son necesariamente tan en apariencia noticiosos pero que sí me parece importante que la gente empiece a conversar por lo menos sobre ellos. Hace varios meses por ejemplo hice una nota sobre el tema yo me había o sea era a partir de una de una apreciación personal que yo había tenido que me parecía que yo estaba encontrando demasiado contenido peruano en YouTube que se repetía. Entonces tienes muchos chiquillos que están haciendo contenido en YouTube contándote el mismo chiste o haciéndote el mismo sketch. Pero no es que hayan subido y bajado el mismo contenido sino que han reproducido el formato. Claro. Entonces se me ocurrió hacer una nota sobre eso. Muy polémica me imagino. Conversé con tres cuatro chicos oye cuéntame tú cómo crees que tiene que ser el contenido etc. por lo menos sale como para que la gente empiece a conversar sobre el tema que me diga que sí o que me diga que no o sea a mí no me interesa que me digan si tienes razón te felicito no o sea aquí es el tema te lo planteo conversalo o de repente encontrar algunas este algunas notas que podrían pasar desapercibidas y que me parece que son interesantes para que el público las conozca por ejemplo cuando el año pasado salió la primera temporada de Stranger Things el niñito este con el que todo el mundo empatizó que es el que hace el personaje de Dustin el que no tiene dientes el de la gorrita el chico tiene una enfermedad ósea muy complicada entonces se me ocurrió ya había visto esa información entonces se me ocurrió recopilar todo eso y contar en una historia cuál era la enfermedad que tiene el muchacho y en qué consistía etc. etc. como la había manejado cuando por ejemplo la esposa de Robin Williams escribe una carta que fue publicada en una revista científica en donde ella cuenta cómo fueron los últimos años como esposa viviendo con él teniendo una enfermedad neurodegenerativa que lo termina matando porque es la que le origina que él se suicide y es una carta en donde ella va contando todos los síntomas que ellos iban viendo y a los que no le hacían caso o los que confundían con otro tipo de enfermedades para que lamentablemente después de muerto le hagan la autopsia y que se vea abriéndole el cerebro cuál era la enfermedad que tenía porque eso pasa con ese tipo de enfermedades y eso salió en un montón de sitios de la web pero en papel que todavía se sigue consumiendo no había entonces digamos son cosas que tú te vas dando cuenta que son importantes son historias que están ahí que a veces como las encuentras en todos sitios no les da mucha importancia pero te das cuenta que puedes de repente recogerlas y aprovechar ya sea para papel o ya sea para la web la plataforma para que más gente la conozca y no se quede sin esas historias que como te digo te pueden traer cosas interesantes para tu consumo personal ¿no? ¿Y hay algún tema del que tú sientas que es parte de tu mandato de cobertura del que te gustaría escribir más si sientes que no estás escribiendo ya sea porque el público no reacciona o porque no hay interés mira yo creo que interés en general si hay y si no hay el comunicador es capaz de generar el interés a partir de cómo pone en práctica ese trabajo o sea obviamente si yo escribo textos malos la gente no me va a leer si yo empiezo a desarrollar una habilidad para contarte mejor las historias la gente la va a leer es como cuando no sé si ustedes todavía ven los programas dominicales los de noticias cuarto poder estas cosas si los ven y si ven recurrentemente un mismo programa se van a dar cuenta que hay periodistas a los cuales ustedes si les ven completo el reportaje y hay otros que apenas escuchan la voz ¿cómo va a hablar? ¡ah! lo cambias este es un espeso ¿cierto? o sea ¿por qué regresas o por qué si te soplas los 10 o 15 minutos del reportaje partido en 3 de ese chico? porque te gusta cómo te cuenta la historia es exactamente lo mismo yo creo que no es por falta de interés si ese periodista te cuenta cualquier historia tú te la vas a tú la vas a consumir entonces yo creo que ahí no hay un problema yo por ejemplo en particular a mí me gustaría en temas de ciencia me gustaría contar mucho más historias locales lo que pasa es que a veces es un poco complicado es una cosa que estamos tratando en el diario de corregir para eso estamos haciendo hay algunas cosas para empezar a darle más con fuerza a cubrir cosas más locales como te digo hay una publicación a la que nosotros tenemos acceso que es una revista que hace el INS que es el Instituto Nacional de Salud donde te pone es como una science entonces te pone todos los artículos que publican los científicos locales entonces a veces te encuentras con unas historias locasas pero que tú ves y parece que estuvieras leyendo pues una novela una novela porque no sé te cuentan el caso de una señora que a las dos semanas de nacida fue abandonada en un cafetal y de repente ¿por qué te cuentan eso? porque el investigador está haciendo todo el background del paciente entonces y de repente eso tiene que ver para que él haya descubierto a la señora que hoy tiene 70 años que tiene una enfermedad que la tienen tres de cada doscientas mil personas y justo una era una peruana ¿me entiendes? entonces a mí me gustaría tratar de ver un poquito más esos temas locales y en temas de tecnología yo creo también también temas locales ¿no? sí porque como te comentaba también al principio nosotros confundimos tecnología solamente con esto y con computadoras y televisores y tecnología en realidad son más cosas ¿no? empezando desde el tema de poner en práctica justamente la aplicación o la puesta en práctica de la ciencia entonces ver qué se está haciendo en tecnología a nivel local por ejemplo hay un tema que yo lo tengo en stand-by que lo estoy desarrollando todavía que era el problema que tienen las universidades mira que aquí hay va a ser una mezcla de ciencia tecnología y un poco de política pública ¿por qué? porque ustedes ven que las universidades hacen un montón de prototipos y de proyectos que el chico que te hace la prótesis de la mano y que ellos hacen una incubadora mucho mejor de las incubadoras normales y que este hace un ecógrafo ¿cierto? y se promocionan y ganan premios entonces tú dices oye si tenemos tantos estudiantes que están haciendo estos desarrollos que están tan bacanes ¿por qué no agarra el Estado le mete plata que esto es mucho más barato y ¡prum! a todas las postas porque por ley no se puede ¿por qué? ¿es propiedad industrial de la universidad? no ¿por qué? porque hay una norma que te dice que por ejemplo para estos aparatos que son biomédicos es decir en donde haya algún tipo de contacto del aparato con el organismo por ejemplo una incubadora por ejemplo una prótesis una prótesis que se conecte con tus nervios o algo por el estilo tienes que tener un permiso ¿para su comercialización o para su el registro sanitario? ya pues pero la universidad no es una empresa porque quienes lo hacen son unos chiquillos entonces tienes que hacerlo bueno unos chiquillos no son estudiantes perdón entonces tienes que sacar tu registro sanitario ¿no? ya para eso tienes que constituir tu empresa pero de repente localmente no tienen los recursos o no tienen la manera de certificar no solamente ese registro sanitario sino tienes que tener el permiso de que lo puedes usar algo así como una autorización de la FDA claro porque un registro sanitario o sea el que vende canchita tiene registro sanitario pero debe ser algo más complejo una autorización como de la FDA entonces el organismo local no te puede certificar entonces a ti como fabricante lo único que te queda es pedir que te lo certifique la FDA en Estados Unidos si eres un estudiante aquí ¿cómo lo vas a hacer? entonces ¿qué te queda? lo que tú me decías presentar tu proyecto en algún concurso que te la vea una empresa grande oye qué bacán tu incubadora ¿sabes qué? véndeme te compro la licencia la patente la tengo lo fabrico lo hago en masa y después vengo al Perú oye acá tengo esto que es la muerte y te lo vendo al Estado 10 veces más caro ¿me entiendes? cuando ha sido financiado con plata del Estado su investigación básica entonces por ejemplo lo que queremos contar es que oye ahí hay un problema entonces en lugar de estarse peleando porque congresista retíreme la palabra porque me está ofendiendo oye ¿por qué no se ponen a hacer leyes que lo que puedan hacer es cerrar el círculo y que lo que la academia genera que para eso funciona ¿no? se pueda utilizar en solucionar problemas locales de manera más efectiva de manera más especializada y además de manera más barata ese tipo de temas son los que me gustaría tratar este más seguido en el tiempo que tú tienes escribiendo sobre ciencia y tecnología en el Perú que debe ser más o menos 10 años dedicándote a eso ¿crees que ha en esos últimos 10 años pensamos en el año 2006, 2007 hasta hoy en día el mercado ha cambiado un montón el mercado de tecnología ¿tú crees que la cobertura de este fenómeno tecnológico también ha evolucionado en el Perú? ¿hay para mejor para mayor cómo ves hay más periodistas como tú en los últimos 10 años? hay un montón de medios el tema es que de esos medios muy pocos son medios masivos muchos son medios digitales y muchos pocos son medios de repente tradicionales en el sentido de que usan la plataforma como plataforma un impreso pero de circulación cerrada que se distribuyen gratuitamente pero a una lista de empresas o a suscriptores y que viven solamente por el tema de la publicidad en el paso de estos últimos años si he visto que hay más de esos pero el tema es que y no quiero sonar no sé como que minimizo a los compañeros pero el tema es que nos quedamos mucho en la versión de la empresa supuestamente lo que tenemos que hacer nosotros como periodistas es contrastar fuentes buscar otros datos entonces tú vas a decir oye pero que cosa vas a contrastar otra fuente si es el lanzamiento de un celular y entonces obviamente es una fuente directa y ahí nomás te quedas sí pues pero de repente ya no sé pues no comprar todo lo que me están diciendo en su nota de prensa que es el más bello celular o que es la mejor televisión o es el mejor televisor perdón o ya llegando al extremo simplemente copiar y pegar en mi página web exactamente la nota de prensa o crear en mi sitio web que he hecho porque ok no encuentro un medio donde trabajar entonces yo creo mi propio medio entonces tengo mi página web y muy este convenientemente creo una sección que dice notas de prensa que debería llamarse inbox claro entonces eso a quien le va a interesar obviamente la marca porque va a tener ahí cierto rebote pero yo como usuario yo entraría a una sección para ver notas de prensa primero que yo no sé que es una nota de prensa si yo me pongo en los zapatos del usuario yo no tengo por qué saber que es una nota de prensa yo que soy periodista si lo sé entonces de arranque ese nombre no me va a llamar y si voy a empezar a ver notas que dicen Lima noviembre en medio de un y abajo encima el disclaimer y todo lo demás eso es una cosa que quería preguntarte porque yo yo sí siento que que este mercado como es más complejo y hay un montón de plata de por medio yo creo que la relación entre marcas y periodistas es muy o sea está como es muy fina hay momentos en donde yo no sé si estoy leyendo lo que ha mandado la empresa o lo que dice el periodista y en ese sentido ¿por qué crees que es esto? ¿es simplemente por llevarse bien con la empresa o es tampoco quiero que como que te conviertas en el más odiado de la comunidad simplemente te pregunto ¿existe un espacio para ser crítico en tecnología en el Perú para decir para analizar las cosas críticamente ni siquiera hablando ya de modelos celulares sino hablando en general de políticas públicas en tecnología hablando de fenómenos tecnológicos por ejemplo el artículo que escribiste sobre YouTube por ejemplo es una forma de ser crítico o de apreciar críticamente un fenómeno ¿existen espacios para eso? ¿o tú crees que la gente no está muy interesada en leer eso? Mira el espacio a ver sobre todo si es que tenemos en cuenta como te dije hace un momento de que muchas de las publicaciones son digitales entonces espacio siempre va a haber yo creo que son varios factores el primero y que también sucede por ejemplo en la cuestión del periodismo científico y como te digo también sucede en el sistema del periodismo tecnológico es que lamentablemente el comunicador particularmente en estas dos áreas no tiene entrenamiento o sea tú no sales de la universidad con una idea de cómo tienes que hacer tu trabajo si es que te vas a desempeñar en estas áreas tú como me pasó a mí terminas aprendiendo en la cancha terminas aprendiendo según te vas equivocando a lo largo del tiempo ya sabes qué cosa hacer qué cosa no hacer si eres mosca empiezas a capacitarte a leer a tratar de entrenarte por tu cuenta pero el tema es que tú no llegas tú no empiezas ejerciendo con una idea por ejemplo entonces eso hace que también estos lugares sean espacio para que llegue gente que no necesariamente tiene entrenamiento si quieren temas de comunicación entonces dice oye no a mí me gusta la tecnología pero yo soy de otra carrera entonces empiezo a escribir sobre esto entonces ahí es donde de repente el lector común el usuario común la audiencia común puede empezar a percibir de que hay algún tipo de línea delgada porque dices oye esto parece que fuera publicidad es porque no se está analizando y tampoco tiene por qué hacerlo la audiencia de que de repente ese sitio no está hecho por comunicadores a ver esto también es un una discusión muy larga estás a punto de defender el colegio pero ahí no no mira en realidad yo creo que cualquier persona si así lo desea puede ejercer el periodismo y esa es una de las ventajas y desventajas que tiene esta profesión pero si a mí me preguntan por qué tú tendrías que haber estudiado ciencias de la comunicación o periodismo para poder ejercer el periodismo es justo todo el mundo te va a decir pero si todo lo que estudias no lo aplicas en la calle y probablemente no lo aplicas en la calle pero para qué te ha servido todo eso que tú has estudiado en tus 3, 4 o 5 años o 10 años si has tenido vocación de médico y has repetido todos los ciclos este qué cosa es lo que te lo que te deja toda esa enseñanza en realidad que tengas un mejor sentido común y que entiendas qué cosa tienes que hacer y qué cosa no tienes que hacer creo que convenimos todo que que la vida es una cuestión de decisiones cierto y en cada trabajo en cada profesión que nosotros desempeñamos todos los días estás tomando decisiones hago esto o hago el otro cierto y asume las consecuencias que que trae esa decisión entonces para los temas de comunicación es lo mismo entonces a partir de mi ética profesional ¿no? de yo voy a saber cuáles son mis límites por ejemplo en mi relación con una fuente en este caso con una empresa ¿no? este y de repente alguien que no conoce de eso porque no tiene esa formación de repente te va a decir por ejemplo nosotros tenemos una regla que es si yo te entrevisto por más que tú me la pidas yo no te voy a dar la entrevista la entrevista hecha antes de publicarla claro o sea porque digamos hay una relación de confianza tú tienes que confiar en mí si yo me equivoco bueno yo asumiré las consecuencias rectificaré etcétera etcétera pero yo no te voy a dar la entrevista para que tú la revises y me dice no ¿sabes que esto está mal? no porque no funciona así ok pero probablemente alguna de estas personas que no es de la profesión si lo haga o probablemente copie y pegue una nota de prensa o probablemente este se contente con que hayan bocaditos pues en la en la conferencia de prensa o que si tienes suerte te regalen un celular y con eso estás tranquilo este o que si tienes mucha más suerte te inviten a un viaje pero digamos esas son cosas accesorias al final eso no es lo que tú buscas lo que un periodista un comunicador busca no es eso yo lo que busco es tratar de llevar un mensaje a mi audiencia no me importa si me dan un regalo eso yo lo aceptaré no lo aceptaré eso ya son otras cosas pero como te digo el tema de que justamente el periodismo le pueda abrir las puertas a gente de otras profesiones que no necesariamente estén entrenadas o que se hayan dedicado a esto por mucho tiempo hace que para la audiencia parezca pues que no hay no hay una definición o que finalmente es un ejercicio que está parcializado hacia una de las de las fuentes y volviendo a tu trabajo como tú señalas que buena parte de lo que haces en tecnología es tecnología de consumo tú tienes como un modelo mental de cómo es el consumidor peruano de tecnología yo creo que se ha vuelto más aspiracional que antes es decir que ahora está dispuesto a pagar plata mucha más plata por tener un producto que no necesariamente sea el mejor sino que sea el último hay mucha gente que está en las condiciones económicas de pagarte un aparato absurdamente caro simplemente por tenerlo yo recuerdo hace algunos años cuando algunas empresas se les daba por traer no sé si recuerdan televisores de 85 pulgadas que eran solamente para demostración yo me acuerdo que una de ellas les pregunto oye y estos televisores ¿cuántos has traído? hemos traído 10 nada más porque eran absurdamente caros y porque ¿quién va a tener un televisor de 85 pulgadas en estos nuevos departamentos que miden 85 pulgadas? es toda tu pareja es más fácil es toda tu casa no tienes como salir entonces porque los departamentos cada vez son más pequeños entonces le preguntaba ¿cuántos has traído? 10 ah ya le digo ¿y quién te compra esos televisores? mira en realidad de estos 10 habían 2 o 3 que estaban separados para empresas que no los quieren como televisores sino como paneles publicitarios dentro de su construcción etc y el resto no, el resto los vendimos y los vendimos todos y son televisores pues que te cuestan no sé 17 mil soles 25 mil soles o sea una bestialidad de plata en un televisor y hay gente que está dispuesta a pagarte ese es el grupito de gente que está dispuesta a pagarte lo último último que traigas pero aún así ahora hay mucha más gente que antes como te decía que está dispuesto a pagarte de repente un sobreprecio de 500 600 soles o 700 soles por tener lo que sea un poco mejor o sea prefieren endeudarse un poco más por tener algo más este año no sé si dieron cuenta que salieron los televisores curvos están en el año pasado pero este año han salido más saben cuál es la gracia del televisor curvo ¿no? es curvo sí pero cuál es la cuál es el beneficio del televisor curvo yo tampoco yo tampoco lo sé a ver el cuentazo que te meten ya va no es que sea cuentazo se van a molestar mis amigos de las marcas pero saludos a los amigos de las marcas que escuchan este podcast ojalá que no no a ver yo se los he dicho la explicación que me dan ellos es que tu ojo no es plano tu ojo es redondo entonces lo que hacen es que como la pantalla es curva lo que va a suceder es que la luz que sale de la pantalla hacia tu ojo va a recorrer exactamente la misma distancia en toda la cara frontal de tu ojo entonces vas a efectivamente sentir unas vas a tener una sensación de mayor profundidad porque vas a la luz te va a cubrir todo el ojo etcétera pero tú vas a la tienda y miras o sea se ve igual que el otro y de repente si puedes sentir por ahí algo de profundidad yo particularmente si me he dado cuenta pero bajo ciertas circunstancias determinado tipo de fuente de imagen o sea una película en blu-ray que tenga con determinado brillo o sea moviéndole un poco la configuración etcétera etcétera pero ¿sabes cuál es el problema de esas pantallas? que no puedas verla con mucha gente porque si estás hacia un costado pierdes el efecto y hasta no ves bien las imágenes que era lo mismo que pasaba con las 3D también no, el 3D fue un invento porque no sabían qué hacer con los televisores entonces el consumidor peruano quiere lo último ¿qué más? yo te digo un consumidor está dispuesto a pagarte 300, 400 soles por tener la pantalla curva aunque no le sirva o aunque no le encuentre utilidad pero como es lo último lo va a pagar entonces eso está dispuesto en realidad a pagar por aparatos en donde se vean las marcas pues no o sea yo no tengo ahorita que sea visible que sea visible sí ostentoso sí y en realidad eso también en parte es lo que hizo que se robaran por ejemplo tantos celulares en los últimos años porque había mucha gente con celulares caros en la calle y el tema es que también si nos centramos en los celulares el grupo de gente que cada vez usa celulares es cada vez más amplio ¿por qué? porque ahora le estamos dando celulares a los más chiquitos entonces tú tienes niños de 10 años o a veces hasta menos que tienen celulares y no tienen cualquier celular porque el chiquillo también ya te pide tiene que poder ver Peppa Pig quiero un iPhone no es la voz pues ¿no? pero de repente le hace el iPhone que ya no estás usando porque como tu operador te está diciendo para hacer el recambio pagas 9 soles y me das dos iPhone entonces yo te doy uno y ya le estás metiendo ahí también a los más chiquitos el tema de consumismo ¿no? de oye ya lo puedes tener y ya lo puedes exigir entonces yo creo que en realidad el usuario ahora en general está dispuesto a gastar un poco más de plata no necesariamente para tener más calidad sino para tener lo último que su bolsillo le puede permitir creo que todo se ha centralizado en este tipo de aparatos principalmente los equipos de sonido a ver quizás alguien podría decir que es una especie en extinción y no es tanto así porque yo creo que más bien se ha focalizado en ciertos en ciertos estratos su consumo entonces hay gente que todavía sigue consumiendo este este tipo de aparatos por ejemplo pero tú dices oye pero por qué tiene tantas luces que es feo que a ti no te gustan las luces pues el modo fiesta esta cosa que te ilumina el modo reggaetón claro oye pero por qué tiene solamente el ecualizador para reggaetón o para este no sé o para Latin Pop y por qué no tiene porque si te das cuenta tú realmente no eres el público objetivo para el que va este este producto y esos productos se siguen vendiendo un montón solo que y uno se da cuenta que los venden porque siempre vas a la tienda siempre están demostrándolos por alguna razón y siempre te asustan claro o sea tú por qué vas a la tienda por departamentos y eso está en exhibición bien afuera y bien grande si tú probablemente no lo compras es porque alguien lo está comprando entonces que eso también es otra cosa que a veces te puede jugar una mala pasada cuando estás por ejemplo escribiendo o haciendo temas de tecnología que lamentablemente nosotros y eso es una tara que tenemos todos solemos fijarnos solamente en nuestro entorno más cercano entonces somos muy ombliguistas entonces tú asumes que lo que me pasa a mí y lo que te pasa a ti y lo que pasa a ti es lo que nos pasa a todos entonces eso me pasó justamente ahorita me acabo de acordar estaba en una conferencia hace como 4 o 5 años estaban presentando un equipo de sonido y yo estaba con un colega y el pata decía no sé para qué presentan esto mira que es una bestialidad los parlantes gigantescos y con luces y no sé qué esto ya no lo compra nadie y salió el tipo de la marca y comenzó a dar cifras este año hemos vendido tal, 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 tal entonces ya eran unas cifras alucinantes entonces ¿en qué mercados vendían? no, Perú es uno de nuestros principales mercados el tipo estaba que se quería jalar los pelos pero ¿qué era? en el extrato CID estaban reventando vendiendo este tipo de aparatos entonces tienes que darte cuenta que hoy de repente yo soy usuario de iPhone y me da muy bien y no sé qué y no sé cuánto entonces a todo el mundo le gusta iPhone no pues o tú estás acostumbrado a usar algún servicio de estos que te permiten importar productos del exterior antes de que de que los vendan acá entonces estás dispuesto a pagar no sé pues tres mil soles por un teléfono entonces sí, yo prefiero comprarlo así porque me sale más barato que comprarlo cuando lo trae el operador dentro de dos meses sí, efectivamente de repente te va a salir trescientos, cuatrocientos o quinientos soles más barato que si te lo trajera el operador que cuando te lo vaya a traer el operador pero estás hablando de tres mil soles por un celular o sea, de por sí ese precio no es barato o sea que sean quinientos soles o mil soles más ya estás hablando de que tu precio base por el que estás pensando pagar son tres mil soles entonces te das cuenta a veces a nosotros que nos dedicamos a esto a veces cometemos ese error de no ponernos en todos los casos y no preguntarnos oye, ¿por qué sigue viniendo esto si a mí no me gusta? a mí no me gusta pero a alguien le tiene que gustar oye, no, pero mira esta función en realidad está de más y de repente es la función que han mantenido porque es la que los usuarios piden no tú oye, mira ¿sabes qué? mira, tu batería es malaza porque a mí me dura seis horas claro, pues porque eres un salvaje que estás todo el día con el WhatsApp con el juego con el Netflix y no sé qué y no sé cuánto pero no estás pensando en el usuario medio que no está todo el día con el celular que de repente en las noches empieza a ver Instagram en la madrugada ve su serie de Netflix pero durante el día solamente está con el WhatsApp y eso le basta entonces a veces hay por ejemplo ese problema de que no te pones en el zapato del otro o no piensas en el universo de usuarios que pueden haber y eso ¿qué te trae como consecuencia? de que de repente cuando tú hagas una reseña o cuando tú opines sobre algo no lo hagas pensando en todas las opciones sino pensando en tu punto de vista nada más por más que sea una opinión y que obviamente tú tienes que decir lo que piensas si estás dando una opinión lo adecuado es que trates de cubrir por lo menos desde mi punto de vista que trates de cubrir todas las opciones o todas las posibilidades que tienes porque si no quien te va a buscar emocionado para ver qué escribió fulanito sobre tal equipo oye pero no me está hablando de lo que a mí me interesa porque se está centrando en la carga rápida pero a mí en realidad no me interesa porque yo no me gasto mucho la batería ¿me entiendes? entonces ahí hay una cosa que por ejemplo es complicado para uno ponerle un poco el freno y pensar en esas situaciones ¿no? Cuéntame de tu experiencia cubriendo o escribiendo sobre emprendimientos peruanos porque he estado chequeando y no es el grueso de las cosas de cubrir pese a que muchos de estos emprendimientos están abocados al mercado de consumo es simplemente porque me causa curiosidad ¿cómo es la relación de un medio como el comercio con los emprendimientos peruanos en la sección tecnología? ahí es lo que pasa es que ahí es una cosa más de funcionamiento interno en este caso del medio de comunicación en el que yo trabajo ¿por qué? porque por ejemplo está en mi sección y está en la sección economía donde está Marcela Mendoza que ella cubre telecomunicaciones que ella en realidad cubre tecnología en economía eso te iba a preguntar ¿dónde termina tu trabajo y dónde empieza el de Marcela? cuando converso con ella entonces no, lo que pasa es que ya sabemos que hay temas que por ejemplo emprendimientos startups y esas cosas ¿quién lo ve? planes de telecomunicaciones por ejemplo economía a mí también me interesan yo a veces hago esos temas y los meto como que de refilón pero es porque le digo a veces le pregunto a Marcela ¿vas a ver esto? no ya, yo lo veo pero por ejemplo esos temas naturalmente los ve economía por eso es que yo no escribo tanto sobre eso a mí todos los años me llaman de de todos los sitios Guaira oye este ¿para qué cubra? no sé qué chévere pero yo no cubro esto lo cubre Marcela o me llaman mira que tenemos la lista de los 30 menores de 30 de la MIT no sé qué chévere pero eso lo ve economía este y me pasa igual en ciencias por ejemplo arqueología lo debería ver yo ¿cierto? porque ciencias sobre todo siendo un país tan rico arqueológicamente ¿pero quién lo ve? lo ve cultura no nacional interés hay regiones claro lo ve regiones porque no hay arqueología en Lima no sé si hay arqueología en Lima pero lo ve regiones ¿por qué? porque sucede en el interior del país no es desde mi punto de vista no es la justificación adecuada porque en ese caso este pucha tú deberías trabajar creo que tú trabajas en la acción internacional en principio pero yo debería publicar entonces cuando esta última el último hallazgo de la nueva bóveda en la pirámide de Keops lo publicaría en mundo y no en ciencias porque ocurrió en Egipto no ocurrió ¿me entiendes? pero digamos son decisiones editoriales que ya están tomadas previamente incluso desde antes que yo empecé a trabajar ahí por eso es que de repente yo no estoy tan metido en escribir sobre emprendimientos pero sí conozco de un montón y como te digo de refilón por ahí he podido sacar algunas notas a mí me interesaban mucho por ejemplo algunas notas que hemos podido que cuando sacábamos más antes por ejemplo a veces encontrábamos muchos proyectos bien bacanes financiados por la gente de lo que es hoy día Innovate Perú del Ministerio de Producción entonces ahí se encontraba proyectos muy chéveres por ejemplo me acuerdo hace varios años hubo uno de unos patas que habían hecho habían adaptado una camioneta una pick-up una 4x4 y la habían llenado de sensores ¿qué cosas lo que hacían? iban por la carretera y lo que iban haciendo era un mapa de baches entonces ¿para qué? para después hacer su mapa y decir mira acá hay un hueco acá hay un desnivel acá se ha salido el asfalto para que tú ya sepas dónde hay los problemas y decir ya ok vamos a asfaltar de aquí para acá o de acá para allá al año siguiente estos patas volvieron a postular ¿y qué hicieron? mejoraron su sistema y lo hicieron todo en 3D entonces tú ya tenías el gráfico de la pista con el hueco y la medición y todo lo demás cosas muy bacanes desde esas tan complejas hasta de repente en Arequipa un tipo de una empresa que se le ocurrió meter un poquito de plata presentó un proyecto y ganó el financiamiento simplemente para crear una máquina que pudiera quitarle las cáscaras a las nueces más rápido que hacerlo a mano en realidad aquí tienes un montón de proyectos que van desde tan simples hasta otros tan complejos un tipo que eso lo publicamos también hace varios años un tipo que por ejemplo su proyecto era muy simpático porque era como que oro ecológico oro ecológico así es oro como sin romper la tierra o qué no mentira suena pues así como te venden todo orgánico eso es más sano mentira porque es mentira la minería sostenible no lo que hacía era que el tipo te limpiaba el oro pero había encontrado había desarrollado una solución que el residuo no era contaminante y lo podías reutilizar en otras cosas el tipo de arroz el proyecto hizo su máquina la desarrolló y ahora es proveedor de varias minas yo te preguntaba esto de los emprendimientos porque tú que si has estado en el lado que recibe el PR recibe las notas de prensa en sus emprendimientos no sé si tienes estrategias o tips o sea como una persona que tiene un emprendimiento tecnológico o que tiene un proyecto de tecnología puede hacerse notar para los periodistas de tecnología para que los periodistas de tecnología cubran lo suyo sin necesidad de invertir gran plata en hacer un coctel y lanzarlo en el mar mira lo más importante es por lo menos desde mi punto de vista es que quede muy bien claro cuando tú estás comunicando sobre esto cuál es la utilidad para qué va a servir no pero no para qué va a servir en el sentido del enunciado que va a hacer el título de tu de tu nota de prensa sino pensando en oye la persona que que sepa sobre mi proyecto cómo se va a sentir afectado o sea cómo va a reaccionar al saber en qué consiste mi proyecto en primer en un primer pensamiento yo creo que lo que se debería buscar es que cuando tú le cuentas de tu proyecto a alguien tu objetivo debe ser que quien lo está escuchando diga oye qué paja qué bacán y cómo lo vas a hacer o sea si tú logras que esa persona te diga eso y te automáticamente la segunda pregunta quiere decir que tú estás comunicando bien tu proyecto ahora la idea es que esas dos preguntas o esa o esa primera reacción más la pregunta se la haga el periodista pues oye a ver cuéntame más y cuánta plata le has metido pero cómo llegas a hablar con el periodista siquiera eso es un poco más complicado pero es como si estuviera haciendo el pitch este de tu proyecto pues no que te paras y tienes un minuto para contar cuál es tu proyecto este mira no es tan complicado o sea tú abres un periódico vas a la página web y tú sabes quién escribe de qué llamas a la central estoy hablando con Fulano o sea todos los días me llaman mi gente bueno de la nada te llaman pasada me llamó un señor ofreciéndome la pirámide mágica del agua que le echas agua y se llena de energías era como de la teleferia este señor claro entonces vas a vivir por siempre si tomas agua de la pirámide mágica pero ya a ese tipo yo jamás en la vida le di mi teléfono pero qué cosa hizo agarró fue llamó al diario preguntó por mí y le pasaron a mi anexo hay gente que también es más hincha y está en la puerta esperando y me dice oye mira tengo esto así te abordan y me ha pasado que muchas de esas cosas le he dicho ya chévere esperamos un ratito y bajó a la grabadora oye ya cuéntame cómo es y ahí ya salió una nota bacán o nos hemos citado para ya después irlo a visitar al taller y qué sé yo entonces Lima es chiquita estamos en Lima y Lima es chiquita los medios masivos no son tantos tú conoces cuáles son yo creo que yo creo que es un poco más complicado quizás para los canales de televisión pero ya sabes cuáles son los periódicos ya sabes cuáles son los canales de televisión ya sabes cuáles son las radios entonces es llamar y preguntar pero saber a quién llamar saber a quién digamos estar seguro de que estás hablando con la persona o con la sección o con el espacio que realmente está tratando los temas en donde encajaría tu proyecto yo no voy a llamar pues a a un programa de cocina para contarles mi proyecto de minería no no es así entonces a veces también esa es una falla que en el afán de querer comunicar lo que tú estás haciendo te llamas al medio de comunicación y quiero hablar con un periodista de minería no señor no hay sección minería te acuerdo o minería y te mandan pues este no sé pues de repente regiones porque el telefonista entendió que de repente te referías a un tema de arqueología ¿me entiendes? porque ahí también hay otro filtro que no es el del periodista sino quien quien te va a pasar la llamada entonces tienes que ser muy claro para saber si es que no tienes el contacto o el nombre de la persona tienes que ser muy claro para saber por lo menos a qué sección quieres contactar y si no te queda al final la herramienta de las redes sociales la herramienta del mismo internet armar tu blog ahí poner tu proyecto poner tus videos poner tus animaciones hacer una fanpage le metes pues 10 soles de publicidad no sé o sea ahora tampoco es tan difícil eso entonces si un medio de comunicación no funciona yo creo que hay muchas otras maneras en que uno puede visibilizar sus proyectos y que incluso puedes ser mucho más efectivo llegando quizás a alguien que potencialmente te pueda auspiciar o te pueda ponerte plata que incluso a través de un medio de comunicación o en el peor de los casos que no es el peor de los casos optar por una plataforma de financiamiento pues no un Kickstarter un Indiegogo o alguna de esas cosas que también funcionan o sea es más estas plataformas también sirven como 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 prensa como prensa ¿por qué? porque muchos periodistas que están en el área de tecnología al buscar novedades recurren a estas páginas entonces imagínate que tú de alguna manera le hagas llegar el mensaje al periodista diciéndole oye mira esto es un proyecto bien bacán que está en Indiegogo y es peruano claro te decía al principio ya una atención ah te hace el chauvinismo ah es peruano entonces lo cubres al toque peruano consigue 10 dólares en Indiegogo así es en 4 años tenemos algunas preguntas de la gente estamos extendiéndonos un poco ya del tiempo así que estamos por terminar la gente nos ha estado haciendo llegar preguntas a través de la plataforma te pediría que las puedas contestar dentro del tiempo más breve posible ¿cuál es el comentario o pregunta más raro que te han hecho a propósito de un artículo? no sé si esto tiene que ver con comentarios en la web o en general la pregunta más rara que te han hecho o quizás la reacción más extraña o más particular que recuerdes de algo que has escrito sobre ciencia y tecnología a lo último me comentaron un video diciéndome que era muy peludo porque salían mis brazos pero no a mí más me preocupo por ejemplo las colegas que yo tengo mujeres que están en el rubro de tecnología y que lamentablemente son atacadas así gratuitamente diciendo oye tú ¿qué haces aquí? anda a la cocina no sabes nada mejor haz esto mejor haz el otro y eso todos los días lo sufren esas pobres chicas que son muy capas en el tema y si no son muy capas están aprendiendo y lo están haciendo muy bien y cada día lo hacen mejor y tienen que soportar esas cosas que nosotros no las soportamos pero ellas sí eso me interesa muchísimo te quería preguntar ¿cómo ves la división de género por parte de los periodistas? o sea ¿tú crees que hay igual número de periodistas mujeres, hombres cubriendo tecnología? no hay más hombres que mujeres en tecnología eso es así y no solamente en el tema de la cobertura sino incluso en el tema de la misma industria lo cual es un problema claro eso ya te hace más evidente el problema que hay incluso me parece que salió un estudio hace relativamente poco que decía que me parece que era un 3% o no sé cuánto eran muy poquito eran de las CEO de las empresas más importantes de las de tecnología eran mujeres entonces si de ahí empiezas a sacar la cantidad de trabajadoras de esas empresas que son mujeres o sea imagínate las que cubren tecnologías tú vas ahorita a cualquier evento de tecnología local y las chicas que vas a encontrar principalmente son las que trabajan en el PR eso que ahí sí la relación de género es inversa o está muy cercana son las que trabajan en el PR pero las que van a cubrir o sea ¿qué te puedo decir? de 10 hombres una es mujer pero o media es mujer me llama la atención lo que me comentas de los escenarios de agresión porque estos son usuarios de tecnología de Perú también que tienen este comportamiento y es sistemático y es sumamente gratuito y es sistemático y es sin sentido o sea tú te das cuenta cuando vas leyendo los comentarios que son comentarios que salen de la nada ¿no? y ofensivos en todo sentido desde que te lanzan un insulto hasta que te hacen proposiciones totalmente y bueno que te hacen que le hacen a las chicas proposiciones indecentes entonces es una situación que es digamos global y lamentablemente las chicas que se están dedicando al tema aquí las están sufriendo de esa manera una pregunta para cerrar te estaba preguntando si alguien tiene un proyecto ¿cómo puede hacer para hacerlo ver? y a la final es una de las últimas recomendaciones que me dijiste es no necesitas un medio tradicional quizás tú puedes armar tu propia cosa ¿cómo ves el futuro tú de esta es una pregunta que parece hasta de conferencia pero ¿cómo ves el futuro de estas cosas? ¿cómo te imaginas tú haciendo tu propio trabajo o alguien haciendo el trabajo que tú haces dentro de 10 años? ¿lo ves todavía en el contexto de un medio tradicional? ¿tú piensas que hay esta idea de que además de que el software se come al mundo y si tarde o temprano todas las secciones tienen que ver con tecnología ya no va a haber espacio para el periodista de tecnología generalista? yo creo que el problema el que escribe de autos escribe de tecnología ¿no? ahora el que escribe de energía escribe de tecnología yo creo que el problema no es lo que pasa es que por ejemplo el medio que está sufriendo más en los últimos años son los periódicos yo creo que de ahí es que ha venido una confusión porque todo el mundo habla de la muerte del periodismo probablemente no sé si vayan a morir pero probablemente los que sigan sufriendo mucho, mucho, mucho no es el periodismo sino los periódicos porque justamente hoy en una situación en la que estamos viendo como las fake news estas falsas noticias se están convirtiendo en un protagonista o fueron un protagonista muy importante en las últimas elecciones por ejemplo de Estados Unidos te das cuenta la importancia real de que hayan periodistas bien formados en donde el tema de la ética que te comentaba hace un momento esté siempre muy presente entonces yo creo que como resultado entre comillas natural de la evolución o del avance de la tecnología lo que van a cambiar son las plataformas de repente lo que van a cambiar son las herramientas de repente lo que van a cambiar son es la manera de construir el discurso pero al final el periodista como tal como digamos como una profesión dentro de la sociedad así como existen muchas otras yo creo que se va a mantener va a cambiar de repente su flujo de trabajo va a cambiar la plataforma en la que va a utilizar para llevar su mensaje va a cambiar de repente en las herramientas que utiliza para construir ese mensaje pero finalmente me parece que va a seguir siendo tan necesario como que haya un médico como que haya un profesor como que haya un taxista ¿me entiendes? o sea me parece que la cosa va a ir así la tecnología va a cambiar muchas cosas pero orientadas principalmente a cómo se hacen no quién las hace porque cada uno va a seguir ejerciendo en la profesión que le ha tocado hacerlo bueno y con esa reflexión damos por concluida la primera edición de conexiones muchísimas gracias Bruno me acompaña con un aplauso para él por favor gracias a ustedes no sé si quieres aprovechar para mencionar cómo la gente puede seguir tu trabajo tu twitter sí bueno yo estoy yo trabajo en el diario del comercio en la sección en el papel es en la sección de ciencias estoy publicando algunas cosas en la página web en la sección de tecnologías que es el comercio.p barra tecnología en mis redes sociales en twitter en instagram estoy como en twitter en instagram y en youtube estoy como blog de notas y en facebook la fanpage se llama blog de notas pe blog de notas pe y por ahí me pueden escribir me pueden preguntar lo que quieran y menos bulear muchísimas gracias a quienes enviaron sus preguntas les pido perdón por no haber hecho todas pero no queríamos extendernos en la hora pero muchísimas gracias nuevamente a bruno esto y les quiero recordar que todavía tenemos más comida y tenemos regalos de hiperderecho al fondo y son bienvenidos a quedarse un rato más con nosotros gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos